Sería Franz, Robert Jan, Van der Hoek, Tabak Spindler. Me gusta mi trabajo, yo disfruto lo que hago. Yo soy feliz viviendo en Chile, pero viajando de un lado para otro. Como un águila que atrapa a las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad. Lo que sí me da miedo y me da susto es la muerte, siempre he sido así. Yo soy celoso. Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande, con la radio Cada Día Mejor, que transmite las 24 horas al día, con la revista Cada Día Mejor, que aparece todos los lunes, y además con nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase con nosotros, es absolutamente gratis. Intégrese a nuestra familia. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, de lunes a viernes a las 8, transmite nuestro canal YouTube. También tenemos radio Cada Día Mejor, también tenemos revista Cada Día Mejor. ¿Quiere suscribirse a todo esto? Gratis, a las suscripciones, gratis. La página es www.cadaddiamejor.tv.cl Les repito, www.cadaddiamejor.tv.cl Conéctese con nosotros e integre a nuestra familia en la multiplataforma de la gente grande de nuestro país. Todo gracias a Audiomédical. Más de 25 años en el mercado nacional con excelentes resultados. Audiomédical, problemas auditivos, Audiomédical. Tecnología de punta, atención eficaz y soluciona sus problemas. Audiomédical. No lo olvidé. Vino procedente del extranjero, de Países Bajos, pensé que ahí nació, después tomó otras nacionalidades. Pero se impuso en otro país, que es lo que importa. Roberto Bander, ¿se acuerda de Roberto Bander? Hizo muchas telenovelas. Pero después empezó a ser en otros países, básicamente en México, también con buenos resultados. Ya tiene 73 años en la actualidad y no hemos sabido de él, no sé si estará actuando o no actuando. Vamos a averiguarlo también para transmitirle a ustedes todas estas noticias que les interesa saber, porque pertenece en el fondo a nuestra generación. Con nosotros y con ustedes, principalmente, Roberto Bander. ¡Qué nombre más largo! Sí, sí, es un poco largo. ¿Y faltó todavía el apellido de la mamá? Faltó el apellido de mi mamá que en paz descansa, que se llama Tabak Spinder. O sea, ¿cómo sería todo el nombre? Sería Franz Robert Jan van der Hoek, Tabak Spinder. ¿Hace muy poco que llegaste a Chile? Sí, llegué hace una semana, dos semanas, terminando de grabar la novela Milagros, que sigue todavía pasándose por América Televisión en Perú. Y he estado 10 meses grabando en Lima, una novela muy buena, muy entretenida. ¿Cuánto te queda aquí en Chile ahora? Nunca se sabe conmigo. Yo descanso, las vacaciones mías son insólitas. ¿Cuándo se va de vacaciones usted? Yo no tengo las vacaciones normales que tiene una persona que trabaja de 8 a 5. Mis vacaciones son terminando una novela. Descanso una semana, un mes, dos meses, y arranco un nuevo proyecto, una nueva novela. Así que en este momento estoy descansando con mi familia, con mis hijos, con mis perros, disfrutando de ellos. ¿Cuántos perros? Ocho. No los traje porque son muchos. Oye, ¿y esto de viajar, ir a hacer novela a otros países, viene llegando de Perú, 10 meses allá, separado en la familia? Bueno, esa es la parte que más cuesta, Alfredo, la parte que uno sufre como padre de familia. Pero es el precio que uno paga por estar en este trabajo que nadie me obliga, nadie me pone una pistola en la cabeza, vaya a trabajar a tal lado, vaya a hacer esta novela. A mí me gusta mi trabajo. Yo disfruto lo que hago. Pero tiene un costo, y ese costo es estar a veces lejos de la familia. Pero no permito que sea por mucho tiempo. Siempre... Venías cada 15 días. Acá porque estaba cerca. Cuando me toca en Venezuela o México, bueno, es una vez al mes, o dos veces al mes, depende. Ahí lo vamos cuadrando de acuerdo a los tiempos de producción de la novela, ¿no? Pero sí soy de los que graban. ¿Qué día tengo libre? Y me voy. Y voy a casa y vuelvo. Es como tomar... En vez de tomar el auto a trabajar, tomo el avión para ir a trabajar. ¿Dos hijos? Dos. Uno que va a cumplir 15 y la niña que va a cumplir 8. ¿Cómo y por qué llegas a Chile? Llego a Chile gracias a una gentil invitación de mi amigo Oscar Rodríguez, que me llama para protagonizarse mi Dios. Yo estaba en México haciendo Senda de Gloria, una novela histórica, y en el año 87 me llaman para proponerme el proyecto de Semi Dios. Llegué, estuve una semana, me encantó el proyecto, firmé el contrato y a la semana siguiente vine y a mí instalé por los 10 meses habituales que uno se queda en un país para hacer una novela. Pero te quedaste después. Y después me quedé porque me gustó. O sea, en definitiva, Semi Dios nos fue muy bien en cuanto a rating, en cuanto a novela de éxito. Y me gustó el país, me gustó su gente como para vivir y quedarme acá y hacer una residencia en Chile. En ese entonces Magui, mi señora, estaba en México con Jan Frank, que estaba chiquito. Hicimos una segunda novela con el Canal Católico y dije, bueno, pero traigo mi familia. Y a partir del 88 ya llegó mi familia a Chile. Te acostumbraste, se acostumbraron todos en el fondo. Porque al año también Magui se acostumbró y la educación de ellos acá ha sido muy buena y estamos contentos viviendo acá. Yo soy feliz viviendo en Chile, pero viajando de un lado para otro. ¿Por qué dejaste de hacer novelas en Chile? Fue un poco el destino y fue un poco las ofertas que llegaron de afuera. O sea, llegó un momento que empezaron a llamar más de afuera para hacer novelas, que fue atractivo hacerlo. Me sirvió mucho para la parte internacional, sobre todo las novelas que se hacen en México, que se ven en todo el mundo, que también se ven a través de este canal. Y fue una idea de buscar la internalización. Internalización, esa palabra me cuesta mucho siempre. La parte internacional. Internacionalización. Exacto. De mi carrera como actor. Y en México se me dio esa gran oportunidad de poder hacer varios proyectos que se ven en todo el mundo. Y bueno, y empecé a grabar afuera. Pero tengo mucha ilusión y muchas ganas de hacer una novela en Chile, ya que es el país donde vivo, donde resido, donde mis hijos tienen su educación y donde estamos contentos viviendo. Yo feliz, encantado, hago una novela acá. Si coincidimos en las fechas y no me agarran ya viajando en Venezuela o en Colombia, donde me toque, yo encantado de la vida me gustaría hacer nuevamente una novela en Chile. ¿Dónde pagan mejor, aquí en Chile o en el exterior? Se paga de acuerdo a lo que tú vales y a lo que los productores consideran que tu nombre pueda vender en el mercado. Eso se paga en base a eso, más que nada. ¿Eres un hombre con dinero? Con mucho amor. Con mucho amor al dinero, claro. Sí, pero francamente tiene una buena situación. Me considero una persona, una situación privilegiada en el fondo y contento que puedo vivir de lo que hago. Me gusta, disfruto de mi trabajo y tengo la suerte y la fortuna de poder hacer algo y encima me pagan por hacer algo de lo que yo realmente me gusta. Y eso creo que es importante en la vida. Pero la vida del actor es un poco cambiante, no es tan segura como otras actividades. No es tan segura, pero... ¿Tú tienes ahorros, por ejemplo? Uno tiene ahorros, uno también hace otro tipo de labores fuera de cámara, como compra-venta de programas, como traer artistas a Chile, como sabes. En fin, uno hace varias cosas también. ¿Y por qué dejaste grabar el disco en Chile? Porque me empecé a dedicar más a las novelas. Lo último que hice en música fue una canción a dúo con Lili B. Morillo, la hija de José Luis Rodríguez, el Puma, en Enseñame a Querer. Porque se dio la circunstancia de que podíamos cantar juntos el tema romántico de los dos. ¿Cómo empezaste la música? Empecé la música en los festivales de la canción de Parque del Plata, de Piriápolis, en Uruguay. En Uruguay, claro. Y empecé ganando un quinto premio, me acuerdo, ni siquiera gané primero, gané el quinto premio. Después sí gané premios mejores, hasta que me llamó un director de televisión en Uruguay para hacer novelas. Pero las novelas se hacían en vivo, no existía el video, todo se hacía a las 7 de la noche en directo. No existía apuntador de ninguna especie, más que un señor que se arrastraba por las cámaras ahí. Era como salía, ¿no? Claro, como salía. Entonces uno fue aprendiendo sobre la marcha sin ninguna escuela especial, más que la escuela del día a día de estar en la televisión y aprender la televisión en vivo e indirecto. Y en esa televisión yo me formé y aprendí lo que, digamos, sobre la marcha. Veamos cómo cantaba Roberto Ander. Como un águila que atrapa a las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará. No, no, ¿para qué? No, perdón. Digo, en la televisión se dobla, créanme. Sí, 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 sí. ¿Por qué llega a Uruguay desde Holanda? Mis papás no eran diplomáticos. No, mis padres llegaron a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían amigos holandeses también en Montevideo. Y ese fue el motivo que los condujo a Montevideo. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana mayor que yo, que vive en Holanda, que nos hemos vuelto muy cercanos después del fallecimiento de mi madre. Justamente el fallecimiento de mi madre fue en una época crítica para mí, que la recuerdo, que fue en el final de Semidios. En ese momento estaba mi madre falleciendo en Suiza, mientras yo estaba acá en los últimos capítulos de Semidios. Tuvimos un grave dilema, si me dejaban ir o no me dejaban ir. ¿Y qué pasó? Y me dejaron ir, después de mucho esfuerzo, y se lo agradezco hasta el día de hoy, al Canal Católico, que me dejó ir a, por lo menos tratar de llegar a tiempo, que nunca llegué a tiempo, porque fue demasiado complicado, es muy largo la historia. Y por lo menos pude estar ahí con mi hermana y con Maggie, que en ese entonces estaba en México. ¿Cómo aprendiste a hablar español? ¿Te costó? No, porque lo que pasa es que yo fui al colegio en Montevideo, era un colegio inglés. Muy chico, era inglés, holandés en la casa, que hasta el día de hoy lo hablo fluido, sin ningún problema, y español. Entonces yo me crié con de esos tres idiomas. Y a mis padres les costaba mucho entenderme, a mí cuando yo les hablaba en español. Porque ellos siempre hablaban con esa cosa de ti, ¿no? Hablaban con la... Mi mamá decía, el vapor de la carretera, entonces el vapor de la carrera, que era el barco que usaba Argentina Uruguay. Entonces ellos hablaban siempre con ese acento. Y su hijo a veces no lo entendían, ¿qué decía? Pero yo el español lo aprendí en Uruguay. Toda mi educación fue en Carrasco, con mis amigos del Christian, con los cuales jugaba rugby. No era muy bueno jugando rugby yo, sino también hubiera viajado en ese vuelo que tuvieron a... Tú estás hablando del vuelo del avión uruguayo que cayó aquí cerca de San Fernando, donde murieron... Exacto, exacto. Algunos integrantes del avión, pero otros se salvaron después de mucho tiempo, que estuvieron en la nieve. Canesa, Parrado, grandes amigos que se salvaron. Tú eras amigos de ellos, jugabas con ellos. Compañeros de clase. En el rugby. Estaban en una clase distinta, otros estaban en otra clase, pero en el mismo colegio, el Christian Brothers, ahí estábamos todos. ¿Y no tomaste ese avión? No, yo no jugaba tan bien, no estaba en el equipo, ni siquiera. Estaba en el equipo. Si hubiera estado, habrías tenido que... Si hubiera jugado muy bien y hubiera estado en el equipo. O podríamos estar conversando el día de hoy o no. Pero el destino fue que yo no era tan buen jugador y nunca estuve jugando tan bien rugby como ellos. ¿Y de ahí nace tu miedo a los aviones? Yo creo que sí. Yo creo que en el año 72, cuando estuve en ese gimnasio, cuando se reunieron los que estuvieron, los que no llegaron, en fin, todo ese drama, yo lo compartí. Era nuestro gimnasio del colegio Christian Brothers. Y yo creo que a partir de ese entonces también me agarró mucho susto eso de tomar un avión, aunque es... ¿Y lo tomas constantemente? Y lo tomo constantemente. Parezco un piloto sobrecargo, porque voy a cada rato. Pero sí le tengo respeto al avión. O sea, sí me produce cierto temor que no debería tenerlo. El avión es más seguro que el auto, en todo caso. ¿A qué más le temes? A morirme, creyase o no. ¿Le tenés miedo a la muerte? Sí, siempre le he tenido miedo a la muerte. ¿Y a la vejez? No, a la vejez no. Pero nunca dices tu edad. No, no me la preguntan tampoco. Nunca me la preguntan. Si me la preguntan, bueno, la edad que usted considere que tengo. ¿No te gusta decirla? El número no. Bueno, debe ser la vanidad que todos los actores llevamos por dentro. Quizás no nos gusta decir la edad, quién sabe. Pero no le tengo miedo a envejecer. Aparte, como actor, tú puedes trabajar hasta los 80 o más. Y depende de las circunstancias. O sea, tampoco es tan grave envejecer. Es un proceso normal de cada ser humano. Lo que sí me da miedo y me da susto es la muerte. Siempre he sido así. ¿Siempre has tenido miedo? Siempre he tenido miedo a la muerte. Siempre. Desde niño. Siempre. ¿Por lo desconocido? Es probable que sea por eso. Pero me da algo. El no poder estar junto a mis hijos, junto a Maggie, junto a mis perros. En fin. El no estar. Tener esa sensación de que no vas a estar. Eso me da mucho miedo. Pero tú hablas de que la edad es la que tienes. ¿Pero te cuidas mucho físicamente? Como de todo. Soy bastante dragón, como decían. Me gusta mucho caminar. Camino muchísimo. O sea, cuando estaba en Lima, aprovechaba y iba por la playa. Ahora acá, en la cordillera. Pero de tanto caminar en Lima, ¿sufriste un asalto? Sí, pero no es... Haciendo yoga y me asaltaron a las dos de la tarde. En el malecón. Claro. ¿Cómo fue eso? Mala suerte nomás. Venía un señor siguiéndome. Me dice, dame todo lo que traigo. Si no, te doy un balazo. Y puso la mano acá. No me puse a investigar. Tampoco me sentí James Bond para decir, ¿realmente traes una pistola o no? Afortunadamente no traía más que el celular en la mano. Dame lo que tengas y, claro, le di el celular y fue todo lo que traía. ¿Tomaste las medidas para no sufrir una situación igual? En cuanto a asalto, es el destino. Tú no puedes vivir aislado en una burbuja. Estás sujeto a que te asalten, que te pase algo en cualquier parte. No es... Es el destino. Si te toca, te toca. Es como... Si te cae el avión, se te cayó el avión. O sea, no puedes vivir aislado tampoco. Te da un susto cada vez que te asaltan o te pasa algo. Te da ese susto por ese momento. Sin embargo, no es el único asalto que tú has vivido. En México tuviste dos horas y media secuestrado. Y en dos horas y media era un taxi que tomé... Claro, secuestrado, ¿verdad? Secuestrado. Y el que estaba en el suelo, cierra los ojos o te damos un plomazo. Y ahí empezaron a dar vueltas. Dame tus tarjetas. Dame tu número secreto. Entonces, al comienzo le dije, no, le voy a dar el número. No le doy nada. Le doy cualquier número y me va a dejar. No. Fueron al cajero, sacaron el número. No era el número. Pero dámelo, te damos un plomazo. Entonces, ahí sí ya me puse más nervioso. Dije, bueno, hay que dar el número verdadero. Entonces, como eran como dos o tres tarjetas. Y inclusive se esperaron hasta las 12 de la noche. Porque a las 12 de la noche es otro día. Entonces, pueden volver a sacar. Todas las tarjetas tienen un mínimo. Desgraciadamente, se dieron todas mis tarjetas encima. Estaba haciendo las compras navideñas. Dije, bueno. ¿Y el dinero cuánto te robaron? El dinero no fue tanto al final. Porque el dinero pudieron sacar de cuatro tarjetas. Me habían sacado, ¿qué? 100 mil pesos en ese entonces. 100 mil pesos. No me acuerdo cuánto fue exactamente. Si fue una 50, 100 mil pesos. Pero fue el susto, más que nada, Alfredo. El susto de que todo el tiempo estás ahí sujeto a... Vamos a dar un plomazo. No te lo vamos a dar. Te suelta en el medio de... No me acuerdo ni dónde era. Y me dieron hasta 100 pesos mexicanos. Toma 100 pesos para... Que no alcanzaba ni para tomar un taxi. No alcanzaba para nada. Llamé desesperado de un teléfono público. Y ahí le dije a la productora. Me acuerdo en ese entonces. Era la novela Sin Ti que estaba haciendo. Dije, ¿sabes qué? Me quiero regresar. No sé qué. Estaba yo. Estaba muy asustado. Me vinieron a buscar. Me llevaron a la casa. Me calmaron. Me tomé un par de whisky. Y ahí el día siguiente ya estaba más tranquilo. Oye, ¿y esto de haber grabado novelas en diferentes países te hace conocido en todo Latinoamérica? Eso es rico. No solamente en Latinoamérica, sino en Europa. Una cosa muy chistosa. Había unos chilenos amigos vecinos que me vieron en Turquía. Y me vieron con una novela mexicana yo hablando en turco. Y mi hermana, por ejemplo, me ve en Indonesia. En China. Pero esto de hablar en turco no es tu voz. No, está doblada. Me pasó una anécdota muy curiosa. En México yo estaba grabando un programa con Verónica Castro, que ella tiene su programa en la noche. Nosotros estábamos grabando todavía simplemente María en el estudio de al lado. Y me invitaron esa noche al programa de Verónica, donde ella había invitado todo un ballet ruso, muy conocido ya. Y cuando los rusos me vieron a mí, me empezaron a decir, Advocat, Advocat Hidalgo. Yo era el abogado de Hidalgo. Y era el abogado de Advocat. Entonces yo soy famoso en Rusia para ellos. Entonces, no solamente Latinoamérica te da a conocer, sino todo el mundo con las novelas. Y también en Holanda. Y ahora en Holanda, gracias a un programa que hizo la televisión holandesa. Claro, te hicieron un programa especial por ser uno de los holandeses más conocidos fuera de ese país. Ellos hicieron una especie de patiperros, donde tenían holandeses, uno en Australia, otro en Argentina. Entonces, eran ocho programas que hicieron. Con holandeses que fueran destacados en su oficio, en su profesión. Fuera de Holanda, claro. El único soap opera star que encontraron, como ellos le llaman soap opera, era yo. No había otro holandés haciendo novelas y en español. Fue un programa completo de 25 minutos y salió al aire el primero de mayo del 99. Y ahí te conocí en Holanda. Y ahí me conocí en Holanda. Porque antes, cuando habías ido, no te conocía nadie. Claro, nadie. O sea, me conocía como cualquier holandés común y corriente. ¿Cuántas novelas ha hecho Roberto en el extranjero? Como 10, 12 novelas más o menos. O 13 novelas, no me acuerdo. Porque la de México empecé con papeles muy pequeños. Uno no empieza haciendo papeles estelares. El primer papel lo hice con mi amigo Valentín Pimstein, que es chileno. Es una novela que se llama Principesa. Y yo creo que decía dos frases. El abogado que entraba y salía de dos frases. Aquí está el café. No, no, no era el café. Aquí está el expediente, porque era abogado el hombre. Aquí está el expediente. ¿Necesita algo más, señor? No, algo así era. Bueno, ese fue mi debut. Y después ya empecé ya con los papeles estelares, ¿no? ¿A tu esposa le gusta que tú trabajes en este tipo de actividades? Siempre mujeres muy buenas, mozos, dándole besos. Ella era celosa. Yo soy celoso. ¿Tú eres celoso? Yo soy celoso. Aparte, Magui, yo la conocí en este negocio. Yo la conocí en Televisa cuando había trabajado en ventas. Y yo cantaba. Y ahí nos conocíamos en el estudio. Yo sé que... Pero tuviste un año entero... Un año que no me hizo caso. Invitándole, que decía que no. Que me decía que no, que no, que no. Y volvimos a vernos al año siguiente. Insistente el galán. Insistente. Eso fue lo que me gustó. Y ahí insistí, insistí, hasta que un año después, efectivamente, sí, empezamos a salir. Pero a ella la conocí en este negocio. Ella sabía en lo que estaba metido en este mundo. Así que... ¿Una persona que tenga esta actividad, francamente, es fiel? Yo soy fiel. Yo soy fiel. Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande. Con la radio Cada Día Mejor, que transmite las 24 horas al día. Con la revista Cada Día Mejor, que aparece todos los lunes. Y además con nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase con nosotros. Es absolutamente gratis. Intégrese a nuestra familia. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Yo soy fiel. Yo soy fiel. ¿Cuesta ser fiel? No sé, no puedo hablar por los demás, pero yo soy fiel. ¿Cuesta ser fiel? Sí, cuesta, pero uno tiene sus ideas, sus principios, su forma de ser, su forma de pensar. O sea, depende mucho de la persona. Yo tengo mis ideas bien claras, sé lo que quiero. Adoro a mi familia. En fin, soy demasiado hogareño. Yo tengo bien claro lo que quiero. Muchas admiradoras, eso sí, en todas partes, donde llega ahora. Las admiradoras es parte de nuestro trabajo. Si no tuviéramos admiradoras, si no tuviéramos gente que nos sigue, bueno, yo no estaría trabajando en esto, me dedicaría a otra cosa. Y de repente no hay admiradoras un poco osadas que... Sí, hay de todo. Hay de todo y es de los más entretenidos. ¿Por qué no? Es parte de nuestro trabajo y gracias a Dios que lo tenemos y que lo podemos mantener. El día que deje de tener admiradoras y que no me pesquen y que no me... Ahí sí me tengo que empezar a preocupar. Tú tienes un primer matrimonio muy corto. Muy cortito. La verdad que fue un amor así muy rápido. Yo estaba cantando en Acapulco y ella era sobrecarga de una línea aérea y nos conocimos. Creo que a los 15 días nos casamos en Houston. ¿Por qué tan rápido? Fue locuras que uno hace hace un tiempo atrás en esa edad. Un poco inmaduro. Un poco inmaduro, más bien. Más que nada inmadurez, ¿no? Y esas cosas que uno hace. Que, bueno, fueron entretenidas. ¿Arrepentido de esa situación? No, no arrepentido, gracias a Dios. No tuvimos hijos. Fue una relación muy corta, muy breve. Así que no tenemos nada que lamentar al respecto. Seguimos grandes amigos hasta el día de hoy. Hace mucho que no nos escribimos, porque nos escribíamos habitualmente. Tenía una buena relación. Sí, ella se volvió a casar, tiene cuatro hijos, se está viviendo feliz, ya no vuela. ¿A tu esposa le gusta que te escribas con tu primera mujer? Pero ya no me escribo, hace mucho que no me escribo. Pero tampoco le molesta, porque lo que no fue en su año, como dice el refrán, no hace daño. ¿Cómo te gustan las mujeres a ti? Sí, que sean inteligentes. Primero, inteligencia. Inteligencia, que sean guapas, obviamente. Pero a veces la belleza no es tan importante por fuera, sino la forma de pensar de la mujer. Que sea trabajadora, que le guste trabajar. No soy de los maridos que la mujer tiene que quedarse en el hogar y lavar los platos y hacer la comida y cuidar a los niños. Hoy día la mujer trabaja igual que el hombre. Cada cual tiene su actividad. Eso es mucho más entretenido. Yo creo que no me gustaría... ¿Tu señora trabaja? Mi señora trabaja, si puedo mencionar la revista Mi 17, está a cargo de la revista Mi 17, hace un buen tiempo acá en Chile. Le gusta mucho lo que hace. Ella estaba en ventas en Televisa, yo me la traje a Chile cuando me trajeron para hacerse mi Dios. Y al año siguiente, bueno, ella está en la editorial con la Mi 17, llevando adelante la revista Mi 17. Oye, ¿pero qué prefieres? ¿La fama o el anonimato? Bueno, es difícil ahora decidirlo, ¿no? Porque ya anónimo ya no puedo ser a esta altura de mi vida. Entonces, me tendría que quedar por el lado de... ¿De repente te gustaría haber sido anónimo? Difícil. Cuando uno elige esta carrera, no puedes ser anónimo. Porque estás trabajando frente a una cámara, frente a un público, es como si te hubieras un espejo. ¿Cuáles han sido los momentos más disituidos? ¿La muerte de tu madre? Esa es una. Yo creo que esa fue la... Yo creo que esa fue la más difícil para mí. Es que me hizo sentir así, la verdad, en una disyuntiva, ¿no? De que, pucha, tanto que ella estaba siempre conmigo a mi lado en todos estos años. Ella siempre estaba muy preocupada por que su hijo saliera adelante en lo que realmente le gustara. Yo iba a ser veterinario, no fui veterinario. Estaba siempre en la búsqueda de consolidar mi carrera en alguna parte. Y ella siempre estaba muy pegada a mí en ese sentido. ¿Hacía mucho tiempo que no la veías en el momento que ella sufre? No, porque nos veíamos seguidos. La grave enfermedad. Siempre donde yo estaba, ella venía o yo iba a donde ella estaba. Sus últimos años las pasó en Suiza. Y, bueno, la falta de ella después fue duro para mí. Sobre todo el no haber llegado a tiempo en ese momento fue una parte realmente difícil para mí. ¿Te consideras buen padre? Soy un padre consentidor, yo creo que sí. Pero todo con cierta medida. Tampoco sea una cosa demasiado. Pero sí me considero, yo creo, que un buen padre. Pero mejor sería que se lo preguntaran a Estefania y a Danfranc, ¿no? Que a mí. Ellas te pueden responder mejor, soy buen padre. Yo creo que estoy haciendo una buena voz. Uno ve a los galanes de la televisión, siempre en situaciones afectivas. ¿Es romántico, por ejemplo? Eso es para las novelas, ¿no? Si yo soy romántico en lo personal, sí. Siempre he sido romántico. Sí, sí, sí. ¿Sensible? Demasiado sensible. ¿Emotivo? Y demasiado emotivo. ¿Bueno para llorar? Y sí. No tanto a veces en las escenas, pero sin las situaciones, viendo una película. Pero sí, soy demasiado sensible, eso es cierto. Me enojo fácilmente también. ¿Qué es el mal genio? Tengo un genio horrible. Pero me olvido rápido. O sea, me puedo enojar contigo, decirte dos, tres barbaridades y a los cinco minutos digo, bueno, ¿qué pasó? Se me olvida. ¿Y qué cosas te enojan mucho? Me enoja mucho todo lo que es burocrático. O todo lo que sea así, muy ordenado. ¿Burocrático? O sea, ¿te cuesta mucho vivir en este país? No, porque me adapto. Todos los países tienen sus cosas. No, no. Pero todo lo que sea burocracia, trámites, papeleos, etc. Me desespera. No tengo paciencia. Me molesta mucho la gente falsa o dos caras o que mienten, que no te dicen las cosas de frente. En el medio que estás también se da muy seguido. Se da mucho y en todos los medios se da mucho. Entonces, ese tipo de cosas me molestan mucho y me enojo. Y cuando me enojo, tengo un carácter horrible. ¿Qué le pareció? Roberto Van der Galán Eterno, cantante también. Llegó cantando a Noches Gigantes. Yo lo vi en Noches Gigantes cantando al principio y después se empezó a conectar. Y dio paso a sus inquietudes y capacidades de actor. AudioMedical nos ha ofrecido nuevamente un recuerdo. Son tan importantes los recuerdos. ¿No le parece? A mí, para mí, son muy importantes. No sé si para usted. Pero recordar es volver a vivir en el fondo. AudioMedical nos hace posible la transmisión con su tecnología de punta para los problemas auditivos. Más de 25 años en el mercado con resultados óptimos y convincentes. Muy bien, pues. Mañana una sorpresa. ¿Quiere esperarla? No se la vaya a perder, ¿eh? Mañana nos juntamos nuevamente a las 8. Chao. Cada día mejor. No se la vaya a perder, ¿eh? 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 Gracias.